... Todo el país te contamos que el Azor admitió que el dinero que se contaba en la rosadita, ese, estaban contando plata, era suyo. Contar plata no lava nada. Quedó alojado en el hospital de la cárcel de Saiza, en el pabellón Néstor Kirchner. Claudia Villafañez, sobreseída. Diego la quería ver presa, la justicia la declaró inocente del robo de los 458 objetos. Primicia, qué famoso mediático se casa. Nos contamos nosotros, ¿cómo están? Muy buenos días. ¡Buenos días! Bien, qué pistas. ¿Quién es el famoso mediático que se casa? Señores, habemos casamiento. Me encanta. Qué lindo. No hay Doman, ¿eh? No hay Doman, señor. Ah, no es Doman. No es Fabián Doman. ¿Vos te podrías casar? No, soy solo. No, no, pero digo, tenés una novia, por ejemplo. ¿Tienes inaptitud legal? Sí. Sí, papeles. Papeles, no venís flojos de papeles. ¡Abogado! ¿Por qué? Estoy solo. Bueno, pero es un gusto, lo que necesito. Hay hombres que después de que se casaron una vez... Es verdad, te van a casar mil locos. Y te casarías más. No sé. Mentira. ¿Es buen mozo él? Bueno, a ver, hoy es 6 de abril, ¿no? O 7. No, hoy es 7. 7 de abril. Va a pasar algo que no sucede habitualmente en la tele, que es que la misma persona, las dos personas que se casan, que contraen matrimonio... Ay, despacito decílo. Lo van a confirmar en vivo. Ay, qué lindo. En vivo. Ya hay un material fílmico, un video... En vivo. ...que refrenda el gran enigmático de hoy. Atención, porque la tele entera, de verdad, ¿eh? Atención. Esta noche bendita, todos los programas van a hablar... Todo el mundo hablando de esto. De este casamiento. ¿Quién es el famoso mediático...? ¿Se lo esperaba este? ¿Se venía a venir a este casamiento? No. ¿O es sorpresa? ¿Qué sorpresa? Fabi lo sabe. Lo que va a armar, y lo que va a armar. Bueno, el fiscal Rivo lo pidió el procesamiento de la hija de Ricardo Jaime, que es Julieta. Ayer declaró Lázaro Báez, y vamos a hablar. ¿Viene Fernando Burlando? Tema, muchos. Lázaro Báez, la cuestión judicial, y Maradona y Claudia, que para mí nunca habían llegado tan lejos en una pelea. Porque se está hablando de cambio de testamento. Primera vez que se pelean abierta y públicamente Maradona y sus dos hijas. La confirmación de que Junior Sinagra es el hijo de Maradona. Nunca el clan Maradona estuvo tan caliente y tan peleado como ahora. Y además viene Marian Farhat. ¿La conocés? No sé. Oh, 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 oh. ¿Farhat dijiste? Farhat. ¿Samanta? ¿Samanta? No, Samantha no, Marian. Y a la hija. Igual cuando la conoces... Es la novia de Brian Lancelota, que estuvo acá con nosotros. No te hagas la distraída porque tuvo un cruce con vos. Te dijo que a vos te faltaba... Esa chica dijo algo... No sé quién es. Me da muestro. ¿Aquí trabajaba acá en la tribuna con nosotros? ¿Vos de verdad creés que yo miraba a Gran Hermano? No, no, acá con nosotros, en este programa. En la tribuna, cuando había tribuna. No recordás. No, no sé quién. Cuando la veas vas a ver. Yo quiero conocer ser caballero, deja que pase pues... Aquí estamos y seguimos con todas las novedades, sobre todo con un ojo en Comodoro Pino. ¿A quién sabe quién es Comodoro Pino? Yo lo averigué ayer. ¿Quién es Comodoro Pino? ¿Quién es? Un señor, un español, un militar español, cuyo apellido tiene dos letras. Comodoro. ¿Dónde está más Comodoro de nombre? Que vino, participó en una defensa de Malvinas y toda una larga historia en la segunda parte del siglo XIX. Es una buena búsqueda hiciste. Sí, porque digo, todo el tiempo estamos haciendo Comodoro Pino. ¿Quién será Comodoro Pino? La suciedad y los gérmenes llegan a muchos lugares, la nueva lavandina Yudin Multisuperficies también. Ayudin presenta su nueva fórmula aditivada para que puedas usar tu lavandina en muchas más superficies. Hay que explicar esto, que ahora está declarando Banoli, que era el presidente del Banco Central, porque no solo está la causa Lázaro, Lázaro Lavado, está la causa Dólar Futuro, siguen las causas de Bonadio, hay un montón de causas en tribunales. Lo que hay es un desfile de funcionarios, exfuncioneros K, por todas las causas que el punto cumbre lo tiene el próximo miércoles, cuando declara la expresidenta Cristina Kirchner, por la causa de la compra-venta del dólar futuro. Está con nosotros la diputada Graciela Camaño, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Líder del Frente Renovador en el Congreso. Son los diputados que deciden el quórum, son los diputados que deciden si los proyectos del gobierno se aprueban o no. ¿Cómo ven todo esto? Lázaro, Panamá Papers... Ponelo en el contexto, estamos transitando el mes de mayor inflación, nosotros estamos calculando que este mes que todavía no cierra, porque cerramos recién el mes que viene, lo vamos a anunciar ahora la semana que viene, es uno de los meses de mayor inflación, te diría, después de la crisis del 2001. Abril, estás hablando de abril. Estoy hablando de abril. Y se está empezando a notar muy mal en la gente. O sea, tenemos cierre de comercio, tenemos despidos de personas en el sector privado, la gente la está pasando realmente mal, no hay ninguna novedad legislativa, por lo menos, de leyes vinculadas a tratar de descomprimir la... ¿En qué tema ganancias y qué quedó? Nada de lo que se ha anunciado en materia social tiene ingreso en la Cámara. Ayer ingresaron los primeros proyectos del Ejecutivo, son los proyectos vinculados fundamentalmente a justicia, a una suerte de reforma en materia de justicia. En ese marco social tenemos dos temas impactantes. El primero es internacional, una investigación muy importante que pone en jaque y pone en tener que dar explicaciones al presidente de la nación, es una investigación de lavado de dinero, y nada más ni nada menos que a su ministro de Economía durante el gobierno de la ciudad. Y el otro es, todas las causas del kirchnerismo, que durante todo este tiempo solo se denunciaron mediáticamente, aparecía como que la justicia no existía, empezaron a tener rueditas. Y se llama a indagatoria a un empresario y a la presidente, por ahora. Al empresario se lo llama a la indagatoria y directamente va preso. Va él, no va su hijo, que es el que aparece en el video de la rosadita. Y a la presidente, fíjate por qué la llaman a indagatoria, y nadie puede decir que yo soy kirchnerista, la llaman a indagatoria por el dólar a futuro, que es una medida económica que se tomó durante su gobierno. El dólar a futuro son alrededor de 75 mil millones de pesos que este gobierno pagó en efectivo. Ese es el contexto que tenemos. Porque si no, el árbol nos tapa el bosque. A ver, si te traduzco. ¿Vos primero creés que Cristina está mal citada, declarada, o mal incluida en esa causa? No. Yo no creo ni dejo de creer. Quiero creer en la justicia. Si tiene que declarar, que declare. La están llamando a indagatoria, me parece perfecto. Tiene que dar cuenta de su gestión, máxime cuando ha sido una gestión altamente sospechada por corrupción. Si un kirchnerista se descubriera que se confirmara legalmente, judicialmente, que robó, ¿vos estarías de acuerdo con esa idea? No sé si se puede implementar o hay que aprobar una ley para que devuelvan lo que robaron, como se hace en Brasil. Te comento, depende el tipo de causa por el cual esté condenado o imputado. Si hablamos de lavado de dinero, nosotros en el 2014 hicimos una reforma muy importante porque estábamos en la zona gris del Gafi. Para que la gente entienda, el lavado de dinero empezó a preocupar al mundo porque se lavaba dinero la droga. Entonces, se crea, se genera una institución internacional, una institución mundial, que es un poco la que controla los países respecto a las normas que tiene con el lavado de dinero. Exactamente. En realidad, el gobierno kirchnerista resintió todos los controles. ¿Por qué? Porque había que lavar el dinero a la coima. Entonces, ahí caía el dinero al narcotráfico, etc. Y por eso Argentina tuvo esa suerte de boom en materia de jefes narcotráficos en Argentina. Venían a lavar. De hecho, Argentina es la fría para ellos, ¿no? Donde se lava. Entonces, en el 2014 se reformó la ley del lavado de dinero y tiene dos particularidades. Trae al Código Penal la posibilidad de aplicar en materia de arrepentimiento una norma que nosotros ya habíamos votado, creo que por el 2005 o algo por el estilo, que estaba vinculado a narcotráfico. En materia de narcotráfico está permitido el arrepentido. Eso sería los lanatas kilachi, ponele, en la causa de hipercrimen. Cualquiera se puede arrepentir. Pero en el caso puntual, para que se entienda el caso famoso. No, en lavado. Ah, ¿y en lavado? La norma de narcotráfico genera la figura del arrepentido. El doctor Ple lo ha explicado, pero fabulosamente. Es una ley que remite. Nosotros cuando... Perdón, ¿tiene que ser lavado y narcotráfico? Exactamente. Nosotros teníamos una ley de narcotráfico... Entonces, va, es, no cabe. Nosotros teníamos una ley de narcotráfico que permitía, que introdujo al Código Penal el arrepentido. Después, cuando votamos en el 2014 una serie de modificaciones a la ley de lavado de dinero, remitimos al arrepentido del narcotráfico. Y ese es un arrepentido, no es un testigo protegido. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué era la gente? El testigo protegido tiene una ley particular, que es un programa, que la verdad que en Argentina es muy deficiente. El testigo protegido pudo haber sido pontacuarto y mira cómo terminó el pobre. Sí, ahí hay que llevarlo, cambiarlo de nombre, sacarlo... Claro, tiene una serie de vicisitudes que es muy difícil. Muy caro, lamentablemente. Y además, en este caso, es testigo. Exactamente. No está involucrado en la... O sea, no está directamente... No es culpable. El arrepentido tiene que tener algo que ver y le saca un beneficio al arrepentimiento. ¿Y cómo queda claro que yo me estoy arrepintiendo y que yo no estoy haciendo, digamos, que lo que tengo es despecho? No, bueno, apagá. O estoy inventando algo para zafar. Vos tenés que poder traer a la causa a alguien que está arriba tuyo y que fehacientemente, por los datos que vos des, se lo pueda condenar. Yo soy Lázaro, suponete, que no lo hizo ayer. Y digo... No, la verdad, la plata esta a mí me la dio... Me la daban Néstor y me la daban Máximo y Cristina. Yo creo que si a Lázaro se le complica la vida en el marco de una causa de lavado de dinero, su niño no sé qué pensás vos, el que se va a arrepentir va a ser el hijo. Gustavo, usted dijo recién que este mes de abril convulsionado por determinadas cuestiones sociales, a mí me pareció escuchar que usted dejó trascender que puede haber un pacto entre la justicia federal de Comodoro Pi y el presidente Mauricio Macri. No, yo quiero poner el contexto porque si no los argentinos se confunden porque la noticia abruma, porque es muy abrumante, porque es muy impactante. A mí me impactó todo el operativo y la decisión judicial de citar a alguien a indagatoria... A ver, yo vi un canal de televisión que tenía el avioncito de Lázaro Báez que venía, venía... O sea, todo muy grandioso como para qué. Lo agarren a él... Un poquito como para taparlo de los problemas... Lo agarren a él, se lo lleven de la manera en que se lo llevaron haciendo varias postas en un operativo impresionante y lo dejen al hijo. En el video, ¿a quién vimos nosotros? Al hijo. Entonces deberían... La pregunta es esta. La pregunta es esta. La pregunta es esta. El tema, te termino de completar. El tema de la devolución de dinero. Sí. Esa misma ley de lavado de dinero también introduce en el Código Penal las posibilidades de que cuando se la llama a indagatoria, se preserven los bienes. En el caso de lavado de dinero, no es en el caso Tesur o no sé qué otra causa. El tipo penal tiene que ser lavado de dinero o narcotráfico en el caso del arrepentido. Bien. Ahora, la pregunta es esta. Frente al dilema, vos acabás de decir muy... Parece un dato menor, pero para mí es central. Vos dijiste, y el hijo quedó libre. Y el hijo está libre. ¿Sería otra la situación si el hijo estuviese preso? Que es el take que tenemos. Que es el dilema de Lázaro. ¿Qué pasa? ¿Hasta dónde un hombre encubre? Hasta que sabe que el hijo puede quedar preso, pero el hijo está libre. Lo que Graciela está diciendo es que hubo un mensaje a favor de Lázaro de parte de la justicia ahí. Yo lo que creo que no hay que dejar de tener en vista es que es una investigación y que esta es una indagatoria. Porque si no, todos salimos a festejar, los corruptos están presos, vivan los... Totalmente. Y además una cosa, Graciela. Es el mismo juez Casanelo, ¿eh? Sí, claro. Estamos hablando del mismo juez Casanelo. Pero esperá, te quiero decir esto. Para mí no es solamente un mensaje. Para mí que dejen al hijo libre, perdón, lo escéptico. Nosotros ayer nos sorprendimos mucho. Es parte de la negociación. Nosotros ayer nos sorprendimos ingratamente cuando tuvimos una noticia que el hijo estaba libre. Vamos a ver el dilema de Lázaro. El dilema de Lázaro. El cajero que se hizo millonario está detenido por lavado de dinero. Su hijo Martín fue imputado por la misma causa. Cristina Fernández quedó en la mira. Habría documentos que vinculan a la expresidente con la ruta del dinero. ¿Qué hará Lázaro? ¿Salvará a su hijo de la cárcel? ¿O apuntará a la reina del lavado? Como bautizó a Cristina, el financista Federico Eláscar. ¿Quién lo dijo eso? La lavadora número uno. ¿Quién es? Cristina. La expresidente vio por televisión la detención de Lázaro en la casa de su cuñada en Santa Cruz, donde pasó la noche en vigilia. Mientras Lázaro en prisión se debatía. ¿Su hijo Martín o la expresidente Cristina? Ese es el dilema que lo atormenta. Martín Baez, de 35 años, es el mayor de los varones Baez. No tiene carrera universitaria. Es el director de Austral Construcciones, la empresa familiar que nació y creció gracias al dinero de las obras del Estado. También es presidente de otras dos constructoras. Dueño de una empresa de compra y venta de autos de alta gama, director suplente de una empresa petrolera y hasta socio, junto a su padre, de los negocios de medios de comunicación en el sur. Martín Baez, el heredero de gustos excéntricos. Se paseó por el mundo con sus novias, pero el escándalo de los videos de La Rosadita lo delató y de contar plata y abrir valijas. Pero de todos ellos, solo uno es el que sabe cómo abrir la valija, Martín Baez. El juez Casanelo lo imputó a Martín Baez, no por ser hijo de Lázaro, sino por su presunta participación en el lavado de dinero. Desesperado por salvar a su hijo de la cárcel, Lázaro, ¿se atreverá a contar su verdad? ¿Martín o Cristina? Ya está con nosotros Fernando Burlando, ahora vamos a hablar con él. Hay un montón de temas para hablar con Fernando, porque en algún momento se rumoreó que podía llegar a tomar la defensa de Lázaro Baez, Fernando Burlando. Pero la defensa de Lázaro Baez la ha tomado otra persona muy polémica, que es el ex juez Salari. Vamos a hablar de ese tema, porque dicen que atrás de Salari y atrás del defensor que va a tener Cristina el próximo miércoles, está Zaffaroni. Atrás de todo eso. Y además vamos a hablar con Fernando del tema Claudio Villafaña y Diego Maradona. Nunca ha estado tan mal el clan y hasta ahora vienen ganando ellos, entre comillas, 1 a 0. Porque hasta ahora Claudio viene siendo para la justicia inocente. Nos vamos rápidamente a Santa Cruz. Ahí está Francisco Muñoz, estamos por Skype, de la agencia OPI. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, hay que decir de la agencia OPI Santa Cruz, que ahora todos hablamos de ellos, todos los saludamos, todos los sacamos al aire, pero que ellos están diciendo hace muchos años, muchos, muchos, todo lo que pasaba con los quillen de Santa Cruz y no ha sido fácil el trabajo para ellos, no ha sido sencillo, muchas veces no se les creyó, ya lo saben lo que les ha pasado, se los voy a contar yo a ustedes. Francisco, contanos una cosa, ¿es verdad que Lázaro Báez tiene en Santa Cruz 200 propiedades? Sí, claro. A ver, yo te voy a dar un ejemplo bastante sencillo con respecto a esto, para que te des una idea, de arriba, llego a Calafate, hay 300 kilómetros de distancia. Los últimos 100 kilómetros que separan el viaje, digamos, para llegar a Calafate, hay un lugar que se llama El Cerrito, que es un puesto de vialidad provincial que está hace muchos años instalado en ese lugar. Esos 100 kilómetros que faltan para llegar a Calafate, solamente dos estancias de ese trayecto de 100 kilómetros no son de Lázaro Báez. El resto de las estancias son todas de Lázaro Báez, en esos 100 kilómetros de ruta. Y si vos mirás hacia la derecha o hacia la izquierda cuando vas transitando la ruta provincial número 5, te encontrás con muchos kilómetros y muchos hasta donde te llega la vista de Pampa, de Estepa o Patagónica, hacia la derecha y hacia la izquierda, que son de Lázaro Báez. Entonces, cuando nosotros hace 3 o 14 años atrás veíamos que Lázaro Báez era un empleado, un cajero del banco de la provincia de Santa Cruz en ese momento, y hoy vemos que tiene 25 estancias y que 100 kilómetros de ruta son de él, bueno, lógicamente que nos asombramos y sabemos que, y nos cuestionamos por qué, cómo y de qué modo llegó a tener toda esa cantidad de propiedades, la cantidad de vehículos, la cantidad de dinero, por qué los hijos y ellos tienen casas en todos lados, bueno, todos los cuestionamientos que conocemos todos, ¿no? Francisco, contanos una cosa, esas 200 propiedades, ¿Lázaro las puede explicar? Primera pregunta y segunda pregunta, ¿este está ferro de los Kirchner? Esto es medio obvio lo que te pregunto, pero hay pruebas. Yo supongo que las puede, supongo que las, que tiene forma de explicar la compra de las 200 propiedades, no creo que no, si no, no estarían declaradas. Si este está ferro de Kirchner o no, creo que se lo va a tener que determinar la justicia. Él tuvo una cercanía muy fuerte con Néstor Kirchner y con el kirchnerismo en los últimos años y su crecimiento fue durante la época del kirchnerismo. La austral construcción fue creada pocos días después de que Néstor Kirchner ganó la presidencia en el 2003. Entonces, nació con la presidencia de Kirchner la empresa que ganó la mayoría de las obras públicas en la provincia de Santa Cruz. Y decime una cosa, el mausoleo del cementerio donde descazan los restos de Kirchner, ¿lo pagó Lázaro Báez? Sí, lo hizo en otras construcciones, el mausoleo, y él, Lázaro Báez, se encargó de que la prensa y que nosotros sepamos que era un regalo que él le hacía a su amigo porque él decía que lo merecía por haber sido presidente del país, porque era un santacruceño, un río galleguense, que llegaba a ser presidente de la nación. Francisco, Sandra Borguizoy, te quiero preguntar lo siguiente, el hecho de que Martín Báez, que es quien verdaderamente está en el video, esté libre, ¿se lo adjudicás alguna negociación previa? Y, a ver, algo de eso hay, seguramente, porque como ustedes se preguntaban recién, todos nos preguntamos acá y suponíamos ayer en nuestra charla con los medios y nosotros acá en la redacción con Rubén y charlábamos respecto al tema y decíamos que suponíamos que el que iba a salir detenido luego declaró y iba a ser Martín Báez y no fue así. Nos llama mucho la atención y, bueno, habrá que saber qué fue lo que pasó, por qué salió libre, si solamente con la presentación de ese escrito él queda libre y si en las próximas horas no va a ser detenido, ¿no? Eso creo que la pregunta está en la justicia, ellos son los que deben decidir qué es lo que van a hacer y deben determinar de explicarnos muchas cosas que hoy nosotros no sabemos y no podemos explicarlas, ¿no? Francisco, para ser justos, el actual intendente de Río Gallegos, ¿sí? que pertenece a Cambiemos, ganó Cambiemos allí, Roberto Givetich, fue secretario de Obras Públicas, ¿sí? de esa ciudad que también contrató la empresa de Lázaro Báez para hacer obras allí en la capital de Santa Cruz. Sí, sí, claro, sí. A ver, en la provincia de Santa Cruz, Lázaro Báez, Austral Construcciones y el grupo de Austral Construcciones que estaba compuesto por muchas empresas, ¿y ellos qué hicieron? Fueron dejando a las empresas un poco más chicas que Austral Construcciones, al costado no ganaban ninguna licitación, no había forma de que lograran trabajar esas empresas, entonces, ¿qué hicieron los dueños de las empresas? Debieron venderlas porque no tenían forma de sostenerlas y ¿quién las compraba? Austral Construcciones. Entonces, a partir de ahí, Austral Construcciones, Lázaro Báez, los hijos de Lázaro Báez empezaron a ser dueños de Cán y Costilla, de los Calcios del Curto, bueno, de una infinidad de empresas que trabajaban en la provincia de Santa Cruz que se redujeron y fueron cada vez menos y son las que, si no ganaba Austral Construcciones una obra, la ganaba los Calcios del Curto, si no la ganaba los Calcios del Curto, la ganaba Cán y Costilla. Entonces, ellos fueron los mayores adjudicatarios de la obra pública durante los 12 años que pasaron y lógicamente no habría muchas más empresas para contratar y evidentemente Roberto Hubertich cuando fue secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Río Gallegos contrató a Austral Construcciones y a Lázaro Báez. Francisco, Úrsula Vargas te saluda. Te quería preguntar cuál era tu opinión acerca de dos cosas. Primero, sobre el juez Casanelo justamente que de repente ha virado de ser, como le decía en la tortuga, a ser una liebre y segundo, ¿qué te pareció personalmente cómo fue la detención de Báez? A ver, respecto a la justicia me parece que esto lo deberían haber hecho hace un par de años atrás, dos o tres años atrás, que esto debería haber avanzado porque la misma gente que está en la justicia se encarga de informarnos y de decirnos y de contarnos a todos, no solamente a nosotros, sino que a todo el mundo que esta causa tiene muchas pruebas, que hay muchas cosas para ver y que nadie avanzó, que el pedido para que detengan a la Cero Báez para que hallan en las propiedades que está hace mucho tiempo hecho y nosotros vimos, nosotros que estamos en Santa Cruz, que pasó mucho tiempo hasta que la justicia federal fue a la chácara de la Cero Báez cuando él nos mostró una bodega que suponemos o todo el mundo vio que era una bóveda antes, ¿no? Y en cuanto a la detención ¿cómo fue? Digamos, un poco mediática que hasta tenían cámaras adentro de los móviles que lo llevaron a la casa, que lo llevaron a declarar, ¿te pareció un poco exagerado? Yo creo que fue una detención muy mediática, Lázaro Báez era una persona que todo el mundo conocía, digo, a partir del 2013 se conoció su cara en todos lados y era hablar de los Kirchner cuando uno hablaba de Lázaro Báez, entonces, sí, creo que fue muy mediática verlo a Lázaro Báez salir esposado del aeropuerto de San Fernando casi en cadena nacional por todos los canales de noticias, fue, sí, muy mediático lógicamente, fue una imagen muy fuerte, acá en Santa Cruz no había un lugar donde se estuviera mirando un canal de noticias que se veía a Lázaro Báez salir esposado, nosotros que desde el año 2005 venimos contando lo que pasó en Santa Cruz y lo que iban haciendo y cómo repetían la fórmula de lo de Santa Cruz en la nación, nos quedamos mirando y observando la imagen y decíamos qué fuerte, la primera palabra que se nos venía era fuerte, era una imagen muy fuerte verlo a Lázaro Báez salir esposado con un chaleco antibalas del aeropuerto de San Fernando y era mucho más fuerte verlo en las últimas horas del día cuando era trasladado a un celular que le tiraran huevo, lo insultara, le tiraran agua, que la gente le gritara ladrón, chorro y todo lo que escuchamos que le gritaron y él hacía cuatro horas se había bajado de su avión privado en un aeropuerto donde nunca había sufrido, nunca le había pasado esto en Río Gallegos o en algún lugar de la provincia de Santa Cruz lo paraban para pedirle trabajo y no para reclamarle nada. Francisco, ¿qué se sabe de la expresidenta? ¿los últimos movimientos? ¿se sabe algo? ¿de algún allegado? No, ella está acá en la provincia se mueve entre Río Gallegos y el Calafate que es donde tiene sus dos residencias en las últimas horas los últimos tres días está acá en Río Gallegos el día martes el día de la detención de la Salabáez ella estuvo en la residencia de la gobernación que no es la casa de gobierno la casa de gobierno está a 50 metros de la residencia de la gobernación que es donde vive Alicia Kirchner ella permaneció hasta altas redes de la madrugada ahí y luego se fue a su casa ayer durante todo el día no se ha movido de su domicilio estuvo en su domicilio en la calle Mascarello acá en el barrio Jardín en la zona de la Costanera en Río Gallegos y hoy las primeras horas de la mañana tampoco hubo ningún movimiento allí así que ella permanece ahí es habitual eso ella permanece en su casa va a la casa de Máximo a la residencia a la gobernación y si no está en Calafate y en algún momento visita el mausoleo no tiene una vida pública ella no sale no camina ni en la ciudad de Calafate ni en Río Gallegos ¿se sabe quién la va ¿se sabe quién la va a representar el miércoles? no aún no logramos saber ni ha informado ni ninguna ha llegado nos comentó quién va a ser el abogado que va a asignar la expresidenta Francisco muchísimas gracias por favor Francisco Muñoz de OPI Santa Cruz Hector Burlando ¿cómo estás? ¿cómo te va? gracias por venir Fernando ¿nos ubicas legalmente donde estamos parados? ¿de qué se lo acusan a los Báez? bueno en realidad toda esta investigación tiene que ver con el lado de dinero fundamentalmente lo que creo que ha hecho la justicia después de que los medios han empujado realmente muchísimo todo este avance y este de andar de la justicia es tomar medidas que a veces tienen o sea yo no sé si está bien detenido Lázaro Báez ¿por qué? a ver ¿por qué decís eso? porque bueno creo que tiene que ver más que nada por una cuestión de temores y no de justicia ¿no? por eso te preguntaba legalmente ¿él de qué está acusado? tal te estoy hablando es precisamente una investigación que tiene que ver con el lavado ahora por un video o por en definitiva la posibilidad de que él se profugue yo creo que aquí lo que jugó fundamentalmente en el ánimo del juez fue la posibilidad de que realmente Lázaro no aparezca se vaya se profugue y era otro error de este garrafal del papelón de justicia que hemos tenido hasta hace poco tiempo no buen punto que dice Fernando el juez prefiere pagar el precio del show mediático que lo es criticado a el riesgo de que se le escape el periodista que le dice ojo que se puede escapar porque también trascendió eso recordemos que hubo un periodista que dijo mire que Lázaro quizás pega el volantazo tengo información me parece que esa información fue de policía no sé a mi me llegó que era de un periodista de donde haya venido evidentemente ha generado efectos a ver la situación de Lázaro Báez que digamos era pacífica hasta este momento no es distinta a la de las más imputados o sea por qué se toma una actitud precisamente con él o sea sabiendo lo que podía generar a nivel mediático ojo tal vez algunos esto no es parte de la justicia o sea tomar medidas con una persona que genera satisfacción este personal a quien decide me parece que es algo personal y no es algo propio de la institución de la justicia en sí misma de todas maneras a ver yo creo que este empuje mediático está bueno realmente pero para que la justicia haga las cosas bien o sea mucha de esta gente que se habla ya han dicho infinidad de situaciones que tienen que ver con el delito podría la justicia estar en condiciones de investigarlas de la mejor manera porque aparte han tenido tiempo sí ese es el otro tema a ver esperá que no volvemos esperando esperá porque te quiero preguntar además sobre el defensor de Salari que ha costado sangre subir lágrimas que deja de ser juez en la provincia de Buenos Aires costó horrores Graciela no opinaste del tema de la detención en sí te sorprendió sí como a todos yo creo que fue impactante yo creo que cuando uno mira de la misma manera que el domingo casi me morí cuando vi medios internacionales y el presidente nuestro en un escándalo de lavado o sea la noticia cuando vos la mirás te impacta vos mirás semejante despliegue la persona que es cómo está la vinculación mediática lo que uno sabe etcétera y entonces es impactante ahora vos sabés que yo creo yo estaba en un programa cuando cuando ocurrió todo digamos el cuando ocurrió la detención y estaba con Alicia López y a ella lo primero que se le ocurrió es este el tema precautorio o sea cuidar la vida ¿no? este si no no tenía sentido la detención este ni siquiera por el peligro de que se escape o sea también el juez puede este precautoriamente por la vida a ver porque es muy importante lo que estoy diciendo vos decís que si Lázaro Báez es un testigo muy importante o un declarante muy importante para imputar a otra persona más importante que él lo que hay que hacer es proteger la vida a Lázaro Báez claro si a mí me contestó alguien hay otros mecanismos en no meterlo preso hay otra forma de llevárselo o sea Lázaro Báez no puede ir ni al kiosco pero la justicia tiene todo no pero además ¿sabés por qué Burlato? porque acondicionaron una celda le pusieron una vigilancia constante o sea hay determinadas medidas que se toman tipo este lo estoy mirando todo el día para que no le pase nada él de hecho está en el hospital de la cárcel ¿no? tengo entendido en el hospital en el hospital por el tema de presión alta mira esta causa hay que ver como sigue por lo pronto yo no sé si vos compartís conmigo pero yo sostengo de que hay medidas precautorias en torno al patrimonio que el juez puede estar tomándolas ahora después de la indagatoria sí las puede estar tomando ahora porque se piensa que es que lo va a procesar mira realmente yo estoy un poco confundido con la actitud del juez ¿por qué? fundamentalmente porque todas estas causas no se movieron durante años claro eso me parece que es lo más criticable por parte de la justicia la lógica sería que lo procese por lavado ¿hay parasoación ilícita? bueno yo creo que van de la mano prácticamente ¿hay pruebas parasoación ilícita? por la cantidad de gente a ver si investigan como tienen que investigar y si van hacia atrás con Sandra estamos un poco mareados el objeto procesal de esta causa tiene que ver con el lavado para lavar dinero hay que ver si ese dinero proviene de un solo acto de corrupción o de varios si para esos actos de corrupción se utilizaron distintas maniobras ilícitas o una sola entonces depende mucho de eso lo que es la asociación ilícita tienen que ser siempre los mismos participantes de diferentes hechos y variedad de delitos o sea puede ser que un participante de esta asociación participe de uno o dos de los delitos y otros de otros pero tiene que haber variedad de delitos acá estamos sorprendidos con Sandra por el hecho de que Martín Baez está libre nos parece como que asociación quedaría un poco lejos mira yo también creo que hasta puede haber sido parte de la estrategia del juez o sea bueno mira te dejo al pibe ahí afuera por eso una negociación y vemos no negociación o yo creo que el juez no se mete o sea en una causa tan delicada a ver nosotros hemos tenido antecedentes de negociaciones de jueces descabelladas no se recuerdan el tema AMIA el tema Galeano o sea realmente hay cosas que ha generado ni más ni menos que prácticamente el procesamiento la vinculación al delito y directamente echar a un juez entonces yo creo que el juez en una causa de estas características no va a hacer nada nada que sea irregular nada o sea si puede fundamentar si puede insinuar si bueno che te meto preso toma al pibe te lo dejo ojo tengo que resolver la situación ¿cuál es el mensaje que Casanero le está mandando a Lázaro con eso? no yo juez que haría yo hubiese hecho al revés te dejo a Martín o sea yo quiero un mensaje lo meto a todo preso Martín preso no todo preso vení empezá a hablar y hablá pero pará a los efectos estrictos de lo que vos planteabas recién el argumento del juez es que lo deja Lázaro porque el que tiene peligro de fuga es Lázaro y son todos iguales si todos tienen la misma disponibilidad Martín económica y o y o social para hacer lo mismo que hace Lázaro ¿qué diferencia hay? ¿entonces por qué Martín está libre? pero por eso ¿qué diferencia hay? entonces puede haber sido estrategia puede haber saber que ¿hay información hay Lalo de por qué está libre Martín? no no hay información pero yo quería preguntar al doctor por eso yo dije que tal vez pensemos que Lázaro está mal detenido ojo yo no sé o sea está en la misma situación que los demás o sea como si Martín estaría mal detenido del mismo modo para vos si Martín estuviera detenido yo creo que para mí en esta causa no había elementos si me voy como juez si me voy a traer a la pileta meter presos los meto presos a todos claro para usar la misma lógica no y a ver si los meto presos a todos espero que resuelva la cámara el día de mañana la liberación tengo un tiempo como decir bueno a ver qué pasa o sea vamos a hablar con una esto es realidad brutal porque realmente esto no debería hacerlo la justicia la justicia debería detener a una persona cuando tiene elementos para detener pero el juez tiene su estrategia también bueno no igual el juez igual el juez Lalo ayúdame en esto pero el juez es justicia pero esperá burlando el juez lo que dijo hasta acá el juez lo que dijo hasta acá es que él no tenía pruebas contundentes o suficientes como para meter los presos y el video el video fue revelador el video fue revelador el video está Martín no está Lázaro falta una prueba entonces la lógica puede decir el video está Martín no Lázaro te digo yo desde mi punto de vista que opino del video que si la justicia tiene como prueba fundamental un video de 5 personas 3 o 2 con tanto plata es un papelón ¿sabes por qué? porque ese video es parte de lo que es una ínfima parte de lo que realmente debió haber investigado la justicia pero es que no lo investigó en tiempo y forma si por eso le pusieron a Casanelo pero por qué ahora Casanelo se hace el espadachín de la justicia le barriaron con todo y él no tomó las medidas suficientes en tiempo y forma por eso entonces ahora la única prueba que tiene es el video ¿por qué no tiene todos los medios y tiene una necesidad de poder pensar? ¿qué piensa sobre la declaración que dio Martín que él no se reconoce en los videos? ¿qué piensa sobre eso? yo creo que parte obviamente es una estrategia defensista doctor yo le quiero preguntar o sea eso se cae muy fácilmente realmente me parece que no es acertada ni siquiera la estrategia no es ni siquiera inteligente pero más allá de eso y hay que ver por qué el profesional aconsejó expresarse así a su cliente bueno algún motivo tendrá para hacerlo ¿hay tu rumor en la calle de que a vos hay tu rumor que a vos te llamaron y vos dijiste que no? no, no yo tuve algún tipo de comunicación con gente allegada y realmente es una causa donde los resultados que puede generar desde el punto de vista ético moral y social hacia el estudio son disvaliosos o sea eso tiene un precio muy alto para nosotros eso te iba a decir que ustedes no defienden a cualquiera entonces no va a penalizar o vos tal menos tenés límites pero a ver si vos me preguntás a mí y defendemos mirá hemos tenido causa de gente que no la quería el país o sea de Pesquera Teche Calil han defendido siempre con muy buenos resultados ¿y por qué esta concretamente no la no se lo ofrecían no se lo ofrecían porque esto tiene su precio esto tiene su precio cada causa tiene que ver con eso mediáticamente el dinero ¿qué precio? esto yo dije el otro día para esto era una fortuna o sea en las sumas que se manejan yo estoy hablando de 20, 30 millones de dólares por lo menos si usted hubiera sido el juez estamos hablando de la vaga perdón 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 acabas de decir que la defensa de Lázaro Báez debiera costar 20 millones de dólares para poner el pelle para poner el pelle y acabas de decir para decir otra frase antes y así todo y así todo y así todo y así todo aceptarías porque hoy en este momento de tu vida que no está arrancando tu carrera no por cuánto estamos en el esperá pero esperá porque dijiste otra cosa para un abogado todo tiene precio no no pero dijiste además no no para 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 dijiste 20 millones dijiste 20 o 30 millones de dólares y dijiste en función de los montos que se manejan yo puedo presumir que vos imaginás que la fortuna de Lázaro Báez supera los 200 millones de dólares bueno si están hablando de 200 propiedades me estoy quedando corto pero ¿cuál es el precio de robar? son rápidos para hacer cuentas el 1% del patrimonio o algo de toda esta detención y todo estamos hablando de que es un poco como rara la forma de último momento ¿tiene que ver también con justamente causas de lavado como Panamá con lo de Panamá Papers? yo creo que tiene que ver con el poder de los medios el poder de ustedes porque evidentemente acá la justicia lamentablemente está está empapada de política yo creo que la justicia para tener un país serio debe mostrar una justicia seria independiente que no que no esté a las órdenes del presidente del gobernador o del político de turno me parece que institucionalmente nos daría mucha más jerarquía como país y me parece que un poco o sea esta tirada tal vez de limpieza que ha generado este cambio de gobierno puede ser un buen comienzo esperemos que sigan porque el tema es a ver hay una hay una teoría dentro de los tribunales federales que es encajonar que se dice que se encajonan las causas para cuando viene el próximo gobierno ¿a quiénes o a quién reformarías de la justicia de hoy? ¿o qué reformarías? yo sabés que haría un tamiz pasaría un filtro por toda la justicia me parece que hoy lamentablemente todos tienen que dar prueba creo que no hay muchísimos hay muchísimos la justicia federal yo creo que nos ha dado muestras de que no está a la altura de las condiciones y los argentinos nos merecemos una justicia seria y esto es algo pendiente que tenemos hace mucho tiempo no puede ser que está llegando las arrobas a tribunales de vuelta quiero decirle algo a Graciela antes de pedirla Fabi mirá si le hubiéramos hecho caso a Barrio Nuevo cuando en la época de Menem dijo que los argentinos teníamos que las frases o las investigaciones periodísticas no es casual que nos sigan pasando estas cosas Graciela seguimos hablando de lo mismo usted está hablando de que le devuelvan la plata a los argentinos están planteando esto de que nos devuelvan la plata que se robaron de verdad lo digo yo sé que después Barrio Nuevo la explicó 80 mil veces en el contexto y todo pero yo creo que nos caló de esa frase bueno pero más allá de la frase si nosotros no tenemos instituciones no sirve estamos perdidos alguien le preguntaba al doctor vos Jessica que cambiaría la ley del consejo de la magistratura hay que cambiar no puede ser que los jueces tengan o sea que el gobierno tenga la manija del consejo de la magistratura para no juzgar a los malos jueces y que actúen en consonancia con el poder de turno y que queden y que queden en la volteada y en la bolsa los buenos jueces o sea vos hoy tenés que todos los jueces están sospechados entonces hay una sobreactuación muy grande hay que sacar la sospecha del medio pero para que nos sirve esto si seguimos teniendo la misma mecanismo o la misma metodología en el juzgamiento de la conducta de los jueces está claro Graciela gracias gracias señora bueno vamos a hablar de quien es el abogado defensor de Lázaro Báez era juez muy polémico el doctor Rafael Salari era juez de San Isidro ¿no? sí costó sangre sudor y lágrimas que deje de ser juez y costó muerte también su lugar él podemos decir un laborat ¿cómo diría? a ver la palabra garantista un técnico muy buena bueno le saco la palabra garantista un técnico de laboratorio pero que aplicaba la ley de manera muy particular vamos a conocer Rafael Salari ¿quién es el defensor de Lázaro Báez? el polémico Rafael Salari se sumó a la defensa del empresario patagónico el ex juez garantista trabajará junto al abogado Daniel Rubinovich ambos definirán la estrategia judicial Salari tiene un pasado más que polémico acumuló varias acusaciones cuando fue juez de garantías se lo acusó de liberar rápidamente a peligrosos delincuentes y lo que es inentendible es que si yo fuera a salar y yo misma estaría diciendo quiero que se haga este juicio político como para limpiar mi nombre como para poder dar explicaciones y sin embargo está haciendo todo lo posible para que esto no ocurra dejó libre a un violador de menores por un tecnicismo que había abusado de una joven con un retraso mental eximió de prisión a cinco personas sospechadas de maltratar a niños en un jardín de infantes muy bien hablamos ahora del jardín trivilín el jardín de san isidro donde hubo maltrato infantil ayer el fiscal había pedido la detención de dos de las maestras Janina Gogonza y Noelia Gallardo en las últimas horas tomó la intervención que corresponde el juez federal de san isidro estamos hablando del juez de garantías salari y tomó la decisión de aceptar el pedido de eximisión de prisión de estas dos maestras y también de la directora y otras dos docentes que trabajaban en esta escuela fue cuestionado por la investigación al asalto millonario del banco río ¿están todos libres? sí, quedaba solamente Alberto Beto de la torre detenido pero bueno por una decisión del tribunal oral criminal número uno de san isidro quedó en libertad no otorgó la exclusión del hogar a un padre acusado de abuso sexual de su hija de apenas 12 años pero no le hicieron juicio político solo estuvo un año suspendido sin goce de sueldo mientras esperaba la decisión del jury salari ya dejó de ser juez la ruta del dinero K lo devolvió a la actividad privada ¿por qué Lázaro eligió al polémico salari como abogado? bueno ahí está y la defensa de Cristina Kirchner ¿cuánto vale? te quedaste no tiene precio honorarios muy altos a ver depende del momento político en la época de la presencia de Cristina era un precio y ahora debe ser otro supongo ¿ahora es más caro? ¿ahora es más caro? no seguramente ahora tiene un precio claro en aquel momento en aquel momento no ¿cuánto le podríamos poner? redondeamos redondeando ahí hay más barata que Lázaro más caro no sé en dólar futuro ella está complicada o está más complicada en Otesur ¿te parece? yo creo que que si la justicia en la justicia se genera una reacción de importancia intelectual puede ser que hasta que se investigue aquello que está cerrado y también tendrían que investigar a los mismos jueces que en algún momento decidieron cosas que realmente son irrisorias me parece que tiene que ver con eso hay una una tendencia a revocar fallos que son sentencia o cosas jugadas los enriquecimientos ilícitos de los Kirchner Néstor y Cristina cerrados en tiempo récord diciendo que está todo bomba eso se puede se llama cosa jugada irrita 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 no irrita irrita en realidad genera las dos cosas genera irritación pero se irrita la palabra ¿con qué estrategia Fernando ¿con qué estrategia legal debería presentarse la semana que viene la expresidente como para declarar y ya y volver a su casa? No yo creo que hoy por hoy lo que más va a preservar la presidenta es el silencio o sea nos disguste a todos tienes un derecho que tiene y me parece que voy a aclarar situaciones me parece que le quita posibilidades futuras de hacer aclaraciones más contundentes yo creo que hoy por hoy el silencio ¿Vos la recomendarías declarar a ella? Para todos es lo que más ¿Vos ya le querés declarar o que postergue? No yo no que postergue que se niega a declarar que no que llegue y diga que tal como les va es un derecho que tienen todos los ciudadanos que se encuentran sospechados y que son convocados a indagatoria o sea vos en términos futbolísticos dos líneas de cuatro y espero y miro a ver qué pasa esperaría esperaría porque dos atrás y nueve defendiendo no sé prácticamente o sea en qué campo no sé si es una cancha chica una cancha grande o sea no sé que se viene entonces esperaría sería un poco prudente vamos al tema otro tema ya estás involucrado directamente es el capítulo Maradona la verdad Fernando uno que ha venido siguiendo estos años o como espectador o como periodista las idas y vueltas la relación de Diego Maradona con su familia yo creo desmientan ustedes que en las últimas 48 horas se vio lo que nunca creímos ver y yo me refiero a la mala relación ya mediática y real entre Diego Maradona y sus dos hijas yo esto no me refiero a Hanna sino a Janina de Dalma yo nunca imaginé verlo y mucho menos leer un título que diga que Diego Maradona cambió el testamento o no se sabe qué sí logró en principio logró la impugnación de un escrito redactado el 19 de julio de 2012 que favorecía como herederas tanto Dalma y a Janina ahora lo que le quiero contar al doctor sí en realidad revocó o sea uno puede revocar en cualquier momento o sea una carta de documento revoca y chao ahora esto en qué punto puede llegar a favorecer como sucesores o beneficiarios al resto de los hijos que no son ni Dalma ni Janina doctor no mirá hay un tema que tiene que ver con una parte de la herencia que es la legítima que no es intocable claro es intocable o sea no es real no pero lo que tiene no no va a ir pero esperen no me parece que el punto ahí no es esto el dinero sino la actitud de un padre la actitud claro mi padre que dice mirá la verdad ustedes quiero que reciban menos ustedes son leales con la madre me parece que para un hijo debe ser durísimo y sobre todo para ellas dos estas dos chicas se enteran que tienen una hermana Jana se enteran que tienen un hermano sin agra no terrible es fuerte también muy fuerte hablemos un minuto de ellas también en realidad la que se entera primero es Claudia Villafane y fue quien se lo ocultó durante años a las criaturas mientras obviamente podían obtener cierta madurez mientras ella le daba la mensualidad a Cristina Sinagra porque acá lo ha contado Junior y lo contó el abogado de Junior que quien le daba el dinero de Maradona para la manutención de Sinagra de Junior Sinagra era Claudia si recuerda a mi me parece que mandar a tu mujer a que le de plata todos los meses la vergüenza de las infidelidades no se donde me criticaron que en realidad yo me hago protagonista de ese escrito porque Claudia lo que hizo fue expresarse y nosotros transformamos sus palabras y las llevamos al papel para aportar esa declaración indagatoria y digo estas no son situaciones violentas no es violencia enterarse todo el día de una infidelidad porque una mujer se queda con tanto es muy sencilla la respuesta es el amor el amor ha hecho es más hoy o mejor dicho hace dos días cuando ocurrió este incidente mediático estuvieron Claudia y las nenas conversando hasta altas horas de la noche y todavía ella no quería que utilicen adjetivos calificativos para con el papá cosas de locos además cuando se lo escucha a Diego Maradona diciendo que ella se quedó al lado de él por los tapados los autos y el lujo me parece que es impensado me imagino cómo se debe sentir Claudia y las hijas de Claudia mira Claudia me llamó llorando el día que ocurrió todo esto y su gran o sea su gran preocupación o lo que generó el llanto no no mala madre me dijo mala madre me dijo mala madre y después quédate tranquila no se lo cree ni él ni nadie vamos a contarles ya llegó con anteojos cual que ni le alias positos no tal cual con anteojos de star total de Hollywood mi amiga Marian Farhat acusada durante meses de haber entrado a Gran Hermano por mí cosa que no es verdad hoy se aclara la historia mirá mirá como viene ella no existe ella con mucho oro mucho dorado que viene ella es Marian Farhat Sandra Borghi las presento ella es Sandra Borghi no sabía quién era gracias por decirme el nombre porque no la conocía el nombre bueno dale las miserias lo más adonan lo único que pretendo es mi plata quiero mi plata y yo no voy a mandar a la frente a nadie ahora si no me devuelven mi plata lo lamento lo lamento por ellos cuando yo cambié de apoderado se zarparon hicieron lo que quisieron me querían muerto estoy muy enojado por el hecho de que me tira encima a Adama y a Benjamín y ahora quiere hacerse la la dramática la 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 cuando yo le dije que esto se resolvía devolviéndome devolviéndome las cosas que ya me había robado ella se fijó en lo que le iba a quedar a ella y nunca pensó ni en Alma ni en ella ni en mi convenía a tu adicción me decís por supuesto era mucho más libre yo me escondía de darme de Yanina yo no me denunció si yo si yo era tan mal si yo porque porque le gustaban los zapatos de billón porque le gustaban los brillantes porque le gustaban los mejores autos y Claudia no quiso firmar mi último mi última internación a ella le convenía quedarse con todo y yo este bajo tierra a mi me parece que hay tres cosas que aclarar en favor digo aclarar del lado de uno lo de mala madre que a cualquier mujer a cualquier madre le den el peor insulto es una mentira pero has dado pruebas durante toda su vida de que ha sido la mejor una leona fue una leona otro tema que quedó ahí es como que Claudio la acompaña esto si a mi me sorprendió mucho porque nunca había escuchado algo así como que Claudio lo acompañó en un momento de la adicción pero no en el buen sentido no 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 solamente lo escarto categóricamente sino que dio a entender yo te voy a aclarar algo yo la conozco hace mucho tiempo Claudia como también conocí a Diego y te digo que nada más alejado de la realidad poder este vincular a Claudia con algún tipo de situación realmente disvalidosa no cero todo lo contrario capítulo 3 Morla dijo dijo antes de ayer que Claudia también dijo que Claudia pretende verlo muerto sí la Claudia está divorciada pero en qué cabeza entra eso quién puede ser o sea quién puede creerlo no tiene pero perdóname pero perdóname pero Claudia no se queda con nada porque ya hay una una división de bien estamos todos locos o sea tratemos de analizar con criterio acá hay un punto que lo dijo Morla y lo dijo Maradona Claudia ¿tiene alguna posibilidad legal de ir presa? no yo lo descarté categóricamente y ahora de hecho la justicia falló a favor de ella yo lo descarté categóricamente ¿de dónde sale esto que queremos que... a ver a vos te pueden decir yo quiero que no sé Juan Pérez vaya preso si Juan Pérez cometió un homicidio no hay relación entre el deseo de Maradona y la realidad legal de Claudia ¿qué genera eso? que 50 voces te digan vas a ir presa vas a ir presa fundamentalmente inestabilidad temor miedo porque a ver cuando habla es una guerra psicológica uno contra 500 ¿entendés? porque yo estoy tratando de contener y decir mira quédate tranquila vamos a andar bien obviamente uno trata que yo antes de ayer salió llorando el día que discutió con Diego y decía mira me dicen que mañana me procesan yo digo mirá claro que vamos a esperar yo hice todo lo posible para defenderte con las herramientas que vos me diste que debe ser muy duro vamos a explicar esto de Claudia debe ser muy duro que te digan por televisión que no fuiste una buena madre y debe ser duro ver a tus hijas pero claro además que es tu marido que es Maradona que dice bueno y levanta el mundo el descargo de Dalma Dalma hecha bolsa hay que entenderlo esto Dalma bueno defendiendo a la madre y bueno se quiebra como cualquiera le puede pasar me lo imagino hablando de de movidas de prueba me parece que acá está el especialista está el que el que va de programa en programa el que disfruta de esta situación más que nadie sigo sosteniendo lo mismo de antes voy a defender a mi mamá hasta el final y no me importa nada la vas a sostener a tu mamá y está bien porque sos la hija pero más allá de si es inocente o culpable sí pero a ver yo sé quién es mi mamá voy a defender hasta el final porque es la persona que a mí me crió no sé cómo explicarte como mi papá va a hablar de si es buena o mala madre si la que estaba era esta lo que me da tristeza es que mi papá lo sabe eso también claro lo que pasa es que yo estoy acá recibiendo mensajes del padre que me dice preguntarle por qué no lo voy a dar a los 900 mil dólares pero también lo que dice Dalma Diego no va por qué Diego no la tiene el teléfono porque ya se lo pidió la plata 100 veces y no se la da ¿sabes qué feo verte estafar por una hija? que Dalma la tapa Diego le faltan 900 mil dólares a ese amigo que los tiene Dalma y no se los da ¿por qué no se los da? ¿no le debes nada a tu papá? por supuesto que no perfecto ¿cuánto tiene que ver la consecuencia de lo que hizo la droga en tu papá en esta posición casi intransigente que tiene él para con tu mamá o para con ustedes? gracias a Dios hace 13 años que que me está mejor pero la verdad es que no quiero hablar porque me pongo muy mal y le pido esculta no es mi intención ponerme a llorar le pido escultas lo que pasa es que para mí es un tema muy difícil y nada la verdad es que la hora está bien y es como dijo antes hace 13 años que no consume de lo y a mí soy la persona que más feliz está por eso yo quiero vivir tranquila y en este momento no lo estoy haciendo no vas a vivir tranquila con la plata hasta que no le den la plata que le dé a tu papá vos los 900 mil dólares de tu mamá los 6 departamentos que adquirió la cuenta de Uruguay no vas a vivir tranquila la verdad es mi papá y yo lo amo con toda mi alma y soy la primera que quiere que esté bien no hay duda de eso entonces cuando hay gente que quiere meterle otras ideas no existe mi papá va a ser mi papá toda la vida aunque le cueste a quien le cueste digamos no sé cómo decirlo a ver yo quiero decir una cosa a Maradona mandar a tu abogado discutir con tu hija es de cuarta de cuarta es de cuarta de cuarta yo lo pondría un poquito sobre todo para alguien que seguramente en uno dos o tres meses no va a ser más el abogado de Maradona Maradona va a hablar pestes de morla como ya sabemos que pasa siempre y ahora está ese señor reclamándole a una hija de Maradona plata la verdad así visto de cuarta ¿pero hasta qué punto influye morla doctor? ¿hasta qué punto? no, yo creo que Diego es una persona grande con discernimiento con intención con voluntad sabe lo que hace sabe lo que dice y lo que sí creo que juega con esta situación de dolor de la familia creo que agarra y es como que estira, estira, estira estira sin Maradona en algún momento se va a cortar Morla a ver me parece que es cuestionable Morla es un profesional le ha sido su trabajo a mí me parece que en algún punto tenés una vida mediática vos de 10, 15, 20 años yo nunca te vi en televisión y no he visto a muchos abogados pidiéndole a una hija devolverle la plata a tu padre por eso le quería preguntar hay límites me parece si no le parece que en algún punto cuando Dalma lloraba en ese programa de televisión infama él la miraba con cierta indiferencia con cierto desprecio no tomó demasiado partido yo creo que Matías tiene o sea primero que es un trabajo importante para él así como te digo que debe ser es muy difícil defender a alguien que ataca a Maradona como es mi caso también debe ser muy difícil defender a Maradona yo no es que lo quiera salvar porque porque son colegas por una cuestión de camaradería claro realmente creo que es muy complicado es lo que explicaba recién yo tengo kiosco de Maradona en todas las esquinas o sea y así como lo tengo en las esquinas lo tengo en los tribunales y en todos lados pareciera que Maradona la forma que tiene de relacionarse con su familia tiene que ver con hacerles del dolor porque con la droga seguramente debe haber hecho pasado de mal ahora con esto todo el tiempo tiene que estar presente como generando Dalma estrenaba su obra sí ayer la casa de Bernard Dalva ayer sí sí ayer fue un estreno y por suerte salió esta resolución que realmente no la esperábamos nosotros porque dijimos bueno tendrá un procesamiento y que otra vez salir a trabajar y a tratar de revertir tenemos una nota con Dalma en esto está contenta está mejor que la vimos por suerte por suerte apareció la resolución judicial porque está en el teatro dale les agradecemos el interés y la convocatoria en el restreno de la casa de Bernard Dalva la obra vuelve por ocho únicas semanas con un elenco espectacular Dalma ¿cómo estás vos en un día un poco movidito? ¿cómo estás vos arriba del escenario? ¿cómo estás con tus compañeros con tu familia que vamos a ver eso? bien la verdad que muy bien hace más o menos un año que estoy con Bernard Dalva y me parece que se ve arriba del escenario el laburo que hacemos pero también siempre trato de destacar lo que son mis compañeras afuera del escenario también Buscari y que siempre están muy pendientes de uno y ahí ayudando y estando ahí para ¿y cómo estás anímicamente Dalma teniendo en cuenta todo lo que vino pasando con tu familia en estos días? anímicamente para mí Dalma está bárbara y ella es igualmente fue bueno para tu mamá es lo que ha dictado la justicia si la verdad es que también por respeto a mis compañeras me parece que hoy estamos hablando de la obra y como las quiero mucho y las respeto un montón me parece que vamos a hablar de eso hoy y después cualquier otra duda que tengan yo hablando de la obra entonces ¿estás contenta que está sobreseguida la obra? si decías José María que vos le recomendaste a Claudia que hoy no venga si yo particularmente la quiero mucho a Claudia siempre Claudia estuvo muy cerca y siempre está presente en los estrenos de Dalma pero hoy me pareció que por prevención y en un día igual debo decir que de hecho me trajo y se fue así que eso claro eso es un poco resume un poco todo eso ¿la salida? pero ¿pudiste hablar con tu papá? te pudo decir no pero de verdad yo de verdad si quieren después lo charlamos con mis compañeras acá me parece una falta de respeto ahí viene Dalma Maradona ¿cómo estás con esta novedad Dalma que sobreselleron a tu mamá? muy contenta gracias por ver está tu mamá sobreseguida ¿cómo te sentís con eso? ¿cómo se siente la familia? cuidando el sobreseimiento de tu mamá cuidando ahí se iba Dalma Maradona sin querer hablar bueno acá tenemos una pizarra ayúdenme todos ¿me vas a decirte algo? sí dale hace un laburo impresionante Dalma sí 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 tremendo es para recomendar este laburo muy bueno bueno acá tenemos Maradona Maradona y sus mujeres y salvo Rocío todavía Maradona y sus mujeres significan hijos sí este es otro tema ¿no? para Maradona una relación implica una relación estable con una mujer implica tener hijos primer punto estoy haciendo psicología barata de televisión dejarle una semillita bueno las dos en realidad por orden cronológico le vamos a poner primero a Diego Junior que es el mayor de todo el clan que por primera vez hace 48 horas Claudia Villafañe lo incluyó formalmente como hijo de Diego Maradona que lo es para la justicia italiana pero no lo es para Diego Maradona que lo vio solo dos veces en su vida y que dice que no lo vuelve a ver porque Diego Junior le hace operaciones de prensa apareció hace muy poco tiempo Jana a la que Maradona había negado y de repente de la noche a la mañana apareció en un gimnasio Jana y es hoy diría de los cinco la que mejor se lleva la más cercana curiosamente es la penúltima que entró en escena la última en realidad que entró en escena y la que mejor se lleva con Rocío Oliva yo me perdí Maradona está casado o no con Rocío Oliva no, no, no ¿cuántas veces amenazaron con casarse? no, no, no sí, hay un proyecto supongo una relación muy rara muy rara tan comprometido que llegó a tener hasta episodios de violencia de robo verbal vamos a ser sinceros con Maradona denunciando un robo no, no la quiso no Rocío Oliva estuvo demorada a pedido de Diego Maradona locura ¿se acuerdan? la pasó muy mal Rocío Oliva estuvo en este programa en el segundo programa que hicimos estuvo Rocío Oliva contando su verdad que la había pasado muy mal parecía que nunca más lo iba a volver a llamar a Maradona y hace más de un año que están juntos como si nada amenazan con casamientos cada 10 días aparece una foto de los dos en algún lugar del mundo recontra enamorados y ahí estamos esperando esta señora es Verónica Ojeda los que rodean a Maradona dicen que el mejor momento de Maradona era cuando estaban pareja con Verónica Ojeda 8 años juntos a mí me parece yo me la crucé en una grabación de como anillo al dedo me parece que por primera vez Verónica Ojeda ya superó el soltar a Maradona sí totalmente ya la notás que está en otra cosa por supuesto te dice que no ve al hijo que es Diego Fernando que no lo ve entiendo que sí desde el punto de vista económico debe llegarle la manutención pero que no llama tanto que no se preocupa que no tiene relación con el hijo porque Maradona en un defecto que cometemos mucho a los hombres confunde a las madres con sus hijos entonces si se pelea con la madre él deja de ver al hijo o a las hijas o a la hija que tuvo con esa madre en lugar de encontrar una relación con los hijos que esté protegida en un paraguas por fuera de la relación de él con sus ex ¿se entiende lo que digo? sí claro esto me parece que es el peor defecto de Maradona Maradona podía haber hecho lo que quería contra Clave Villafañe la pregunta es ¿por qué se mezcló una guerra contra sus dos hijas? ¿a santo de qué? esto es lo que uno más repudia de todo el episodio porque el punto es Claudia el punto es Claudia sí, pero terminó contra Dalme y la nena yo creo que porque las hijas la apoyan la apoyan a la madre y él toma como personal cualquier cosa que sea en contra de él evidentemente sí, pero ojo que las nenas o sea, está bien tienen una postura o sea, defienden a la madre cuando hay una digamos hay una una exposición mediática y un insulto y un ataque las chicas no estaban hablando pero ellas ellas están se habían mantenido una se mantienen neutrales tal vez él lo interpreta sí, pero ellas están bueno, que pase o sea, lo que más querían es precisamente que la justicia se expida y una aclaración el hecho de que él no hable con Janina y esté enfrentado a Dalme y Janina hace que tampoco vea a quien el mismo es el nieto sí, y me agarro de esto que decía el doctor Burlando que es que me parece que las chicas toman partido a través de su silencio es como que se coartó un poco el vínculo sobre todo entre Janina y digo pero jamás en televisión jamás hemos escuchado ni a Dalma ni a Janina hablando mal de su papá inclusive dentro de este contexto ¿no es cierto? no, ellos apuntan a morla son neutrales o sea, ya están esperando bueno, a ver qué pasa qué dice la justicia obviamente que es una mamá muy presente es muy difícil sortear esa valla yo la he visto trabajar en eventos y para las hijas ¿hasta qué punto digamos le influye a Diego Armando Maradona que Claudia esté en pareja con Tayana? porque esto también lo ha dicho Claudia él también de alguna manera está enojado bueno, pero esto es una reacción pero lo han dicho mucho lo han dicho sí, sería una locura bueno, sí yo realmente yo conozco o sea, en la actualidad digamos una sola una sola palabra que es la de Claudia y lo que veo es realmente veo una mujer fantástica que le genera una contención tremenda a sus hijas que está sufriendo realmente innecesariamente todo este este tema que a ella le provoca mucha vergüenza mucho bochorno ella no quiere estar así gracias bueno, quedó claro para Martín que capaz que nos está viendo porque Lázaro no Lázaro está en tribunales declarando otra vez o a punto de declarar o ahí lo tienen para Martín Váez que nos está viendo la defensa del papá cuesta entre 20 y 30 millones de dólares todo digo todos los días no estás de la misma manera algunas veces estás nervioso e inquieto y otras estás desganado si necesitas calmarte a todos los relax el primer sobre para disolver en agua caliente que te ayuda a sentirte rápidamente más equilibrado Artro Stop Relax contiene Ultra Til Relax combinación de hierbas de etilo, valeriana, pasiflora vitaminas y minerales que te permiten recuperar el equilibrio que los problemas no te quiten el sueño y si te hace falta energía Artro Stop Energy Free un poderoso energizante que viene sobre sitios individuales y que te ayuda a sentirte como antes contiene vitaminas, calcio, minerales y extractos naturales y sincine, zinc, biloba y guaraná y como siempre para calmar tu dolor Artro Stop te caliente Llegó el momento de Supermercados Día y la Escuela de Expertas en Ahorro lección número uno lleva siempre tu tarjeta Club Día Encontrá ofertas increíbles y los mejores descuentos mirá Bienvenidas a la Escuela de Expertas en Ahorro solo por este sábado 3x2 en leches larga vida infantiles y solo por el domingo 3x2 en pastas frescas y queso rallado y 2x1 en vinos en botellas citras y champagne de todas las marcas Supermercados Día si pagas más es porque querés Ahora dice Sandra Borghi Ahora me acuerdo de esta chica que estaba en el panel la presento ¿Quién es? Sandra Hola me acuerdo Marian Es que está muy mayor Sandra Brian Me van las cosas de la mente Pero ahora me acuerdo Sacate los antiguos así te veo la carita Sí, dale Ah, ahora me acuerdo de ella Estaba en el panel Participaba, presentaba Estaba en el panel Perdón la cara de recién levantada Quería participar todo el tiempo Chicos, qué frío que hace acá el estudio Sí, quedó de otra época Finalmente los estudios hacen frío Quedó de otra época Me dejaron prendido Se fueron Me dejaron prendido El otro día me crucé a pedo a tu hijo en el aeropuerto Estaba yendo a Nueva York y me quedé hablando Perdón, con el hijo de Fabi Andoman Sí Porque yo no conozco la facu Y me dijo ¿Vas a entrar bailando? Le dije No, no sé Pero me dijo Pero vos Con el hijo de Fabi Andoman ¿Qué? Hay muchas cosas que no te cuentan Mi hijo no me cuenta Con mi hermano Bueno, conoce a mi hermana ¿Pero son amigos o tuvieron algo? ¿Cómo que conoce a tu hermana? Esa amiga de él Porque él salía con una amiga la mejor amiga de mi hermana Uy Dios Me estoy enterando No, 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 no No voy a dar compras No pregúntes Me estoy enterando de mi hijo Federico Fede es terrible Al aire Ay, terrible Ahora, Fede no quería contar nada Me estoy enterando Esperá, esperá Me estoy enterando en este momento ¿Quién salí? Nada, por el tiempo Nosotros somos del free shop y le va a usted ¿De qué hacer? Con una amiga de tu hermana Sí ¿Cómo le llama la amiga de tu hermana? No, de la que nombrar Me mata, me mata No, no Él sabe Empezá con C el nombre Bueno, che, el chico tiene, mirá el padre lo que es Una de sus tantas novias Señoras y señores Sandra, Brian lo que pasó acá hace dos días Ay, son bravos Para un poco Para, para, para No, no, no Yo no soy el que dejó sin laburo Yo no bajé un grupo Yo no lo bajaría Yo ellos me bajaron a mí Es una decisión de la producción El productor me llama y dice Brian Disculpame Te tengo que bajar Es una decisión de la organización Enojate con ellos Ahora No, porque la organización no me bajó a mí Me bajaron ellos Ellos no son quienes para bajarte Ellos pusieron condiciones Ellos no iban a tocar Bueno Con c*** Esa señora es de las que les decís El cielo es celeste y te dice no Es fucsia Solo pelotas salían de esa boca Apesta Fin ¿Cuántos años de músico tenés? Bueno, lo vale ¿Cuántos años de haber estudiado música tenés en tu vida? Yo ninguno ¿Y Marama? ¿Y Marama? ¿Qué estamos comparando ahora? Yo también Yo soy Sin estudiar soy más músico que ellos ¿Te puedo hacer buena que sin estudiar? Pero ¿cómo sabés? Si no tienes ni música Seamos buenos Pero hablamos de que ¿Esos choreos? ¿Y estos no chorean? ¿Estás choreando? ¿Sos choreos? Están todos choreando Pobre la señora rubia del programa de Doman que no sé ni el nombre le falta una buena g***a Me reí toda la nota con mi bebé ¿No entiende una p***a? ¿Quién es lo que no entiende? ¿Cuántos p***a? ¿Cuántos p***a? ¿Qué me confundí, chicos? Escribí f***a con p***a en vez de con s***a Bueno, chicos, es lo mismo Total se dice igual No es lo mismo No es lo mismo ¿Se entendió o no se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Pero cuál es el p***a? La gente lo entendió igual Mis 500.000 seguidores lo entendieron ¿Vos cuántas seguidoras tenés, Sandra? ¿Cuántas seguidoras tenés? No sé de qué están hablando De chucha Bueno, a ver No me voy a enganchar con esto Bueno, aquí vinimos Vamos a lo que vinimos Vamos a lo que vinimos Brian estaba explicando Con mucho ruido lo que dijiste acá Brian estaba explicando Te pica el rascate eso No, Brian estaba explicando ¿Esto fue el fin de semana pasado o el otro? El sábado El sábado Él estaba en Jujuy Tenía que ir a tocar a Salta Iban a ser, no te ofende que lo diga Telonero de Maramá No, nosotros teníamos un show Para mí era un show No era ni telonero ni soporte Bueno, está bien Saco la palabra de telonero Qué fea Tocaban ellos Y después tocaban Maramá Y resulta que Él está saliendo de Jujuy para Salta Que tenían ganas de ir a Salta Hacia tiempo Y que levantan un teléfono El señor que organizaba el espectáculo Y decían No vengan Porque Maramá No quiere que ustedes estén acá Ellos no van a compartir el dinero con ustedes Vino Brian y lo denunció Yo te voy a contar una cosa Lo que vos dijiste acá Tuvo repercusión en Twitter Yo lo subí La gente de la cuenta de Maramá Me repitió Yo los invito al programa No sé Ni Cristo apareció No, no, no Y Uruguay tenemos una bandera Nomás Este Qué país agradecido este Hay que aclararlo Argentina Que les abren las puertas así Que cantan Creo que canto mejor yo la Uchi En ese marco Sandra Borghi En ese marco Sandra Borghi ¿Te enojaste con Maramá? ¿En qué parte? Yo lo que cuestioné Básicamente No me voy a meter en la negociación De cómo llegaron a la contratación Que los bajaron Que no los bajaron Yo lo que cuestioné Es que ellos dicen Son unos chorros Con el tipo de música Que hacen Y yo te pregunté Yo no dije con el tipo de música Dijiste Son unos chorros Te digo por qué si querés Porque cobran un calle Tan altísimo Y no vale Por lo que ellos hacen Arriba en ese marco Pero el normal vale Porque la gente lo pide Igual es lo mismo Vos dijiste Son unos chorros Pero no lo valen Pero yo no Yo no soy el dueño A la verdad Vos dijiste Este fue el argumento de Sandra Y yo dije Si hablamos de chorros También puede ser cuestionable Tu carrera musical Que hace un año Que estás laburando Y que jamás en tu vida Estudiaste música Claro Tan grave fue Que los no sé cuántos seguidores Me insultaron Fue un poco violento El tipo de seguidores Que tienen Son un poco agresivos Bajate del poni Eso fue lo grave ¿Pero sabés por qué? Porque o sea Si yo me tendría que bajar del poni A mí me bajaron de un show Y yo me tengo que bajar del poni No Porque a mí me parece Que estabas cuestionando algo Que no tenés En este marco En el marco No se entiende En el marco Que Sandra Discutía con Marian al aire Marian empezó a tuitear Diciendo Pero ¿Quién es esta señora rubia? Es un poco agresiva Sandra Borgy Creo que la voy a reemplazar Porque la verdad Ahora ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Perdón Sandra Yo entiendo Tu postura Pero si hay un productor Que contrata Y ese mismo productor Luego te baja Porque hay otro grupo ¿Te gusta o no? Agarratela con el productor Pero ella no cuestioné Ella cuestioné No, no, yo sé Un chorro No, pero me parece que hay un productor responsable No, pero me parece que hay un productor responsable No, pero yo le dije Bueno, vamos a dar la palabra a la señora Y no está bueno Vamos a dar la palabra a la señora Marian Que estaba Que se sintió vendida Y aludida Yo lo vi desde el resto Yo lo vi desde mi casa Como espectadora Desde mi punto de vista Ella dijo Que el empresario Preferiría más Amar a McAbrayan O sea Un empresario no tiene sentimientos El empresario se fija en el negocio ¿Qué le conviene? Bueno, pero en este caso ¿Quién por ejemplo? ¿Qué decidió? ¿Quién por ejemplo? ¿Nuestro presidente? ¿Marama o Braia? Entonces le convenía pagarle el show a Braia Que la mamora ha pagado Claro, por eso Eso es lo que yo Entiendo que dice O sea Esto va a ser locura Vos dijiste el otro día Que el empresario prefiere más a Marama Acá ella te está queriendo decir Que el empresario no tiene sentimientos No le importa A lo que va El empresario pagó dos shows ¿No? Pagó un show de 350 mil pesos Y pagó un show de 25 mil pesos ¿Y a quién va a bajar? ¿Al que le salió más caro O el que le salió más barato? Al que le convocó a la gente No le importa Eso es empresario Al que le convocó a la gente No va a bajar Vos no estás en el tema Pero esperá Vos sacá 350 lucas del bolsillo Y la vas a dejar perder así como si nada Pero también es lo que más cobra Entendés Pero volvemos al punto No pasa por la plata No pasa por la plata Pará, pará, pará ¿Qué es lo que te ofendió de Sandra? No, que le haya dicho Que el primer punto O sea Lo atacó todo el tiempo Fue tipo en contra No, no, no Como que siente que defiende lo indefinible Bájate del polio O sea, me pareció muy... Eso lo digo yo Pareja, tomás Sí, igual a ella no la conozco O sea, todo lo que diga Me rebala con manteca Yo si me equivoco Yo si me equivoco Si me equivoco Lo siento, no tengo problema Yo soy consciente De cuando me equivoco Esta vez siento que no me equivoqué Y siento que puedo estar Día y noche con quien sea Discutiendo este tema Porque sé que tengo razón Quizás la manera No pasa menos por más Digo, a la hora de un productor Decir, no pasa solo por la plata Un productor hace un evento Por la cantidad de gente Que le convoca Yo quiero decir algo Y el productor Que piensa en la gente Y labura con la gente Yo quiero Es la realidad Yo quiero Como diría Quiero significar dos cosas Yo no sé que estamos discutiendo Lalo, me explica Esperá, ahora voy a parar Bueno, yo hace dos horas Te estoy explicando Me estás diciendo Que no estás entendiendo La pregunta fuera de contexto Bueno, entonces Es que estamos haciendo La pregunta fuera de contexto La pregunta fuera de contexto Me estás ninguneando hace dos horas Pero no, hace dos días Sí, hace dos días Me estás ninguneando María, ¿en qué opinás De la detención de Lázaro Báil? ¿Ah? No, sabés qué Pregúntaselo a ella Porque capaz que defiende lo indefendible Y capaz que lo defiende Lázaro Báil A Lázaro Báil No, ella no Bueno, pero está defendiendo No, 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 no Pero sabés que está detenido ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Sí, sí Uno que lavaba dinero Lava plata Muy bien Está bien que lave plata Está muy sesgada la información así A ver, el punto es este Es verdad Que Marama Debe haber levantado un teléfono Haber dicho Lo hicieron Y que se vengan a sentar conmigo Y yo, pará, pará, pará Déjame, pide Una de acá y una de acá Dale El productor tiene derecho a hacer lo que se le cante con su sonido Además te pagó Seguramente Por eso mismo Conmigo cumplieron Ahora, debo también decir esto En el ambiente Fuera de cámara Se dice Que Marama Marama Y Rombay No son Agapornis o los Totora Que Agapornis o Totora son serios Agapornis o Totora Está bien Porque se te arrancó Y que Marama y Rombay No pasan de seis temas Y de hecho La cantante de Rombay Dijo, me voy Porque esto es un desastre Y pues a chica De la cantante de Rombay Pobrecita ¿Viste lo que hizo? Ella no se fue de la fuera Creo que canto mejor yo en la ducha Que esa chica Dios mío Papá Para eso me despierte Me hace una banda Y listo Todos somos todos cantantes Porque te ofrece una serie de productos Tecnológicos Que te gustan Y te convienen Por su calidad y precio Accesible Notebook Smartphone Y mucho, mucho más Elegí Pese Vox Y tomé una decisión Tecnológica Mirá Bueno, muy bien Gracias ¿Van a ir al Bailando? Parece Es un teléfono Capacá que ayer me llamó Marcelo Esta me lo bloqueó Capacá que ayer justo me llamó Marcelo Y nunca me voy a enterar ¿Cómo te lo que quieres? No sé de por qué Estábamos jugando Como era con el teléfono Mariana No estaba jugando Mariana Me sobra Mariana, gorda Mariana, gracias a Farhat No, Mariana Sí, te quiero decir algo Para tu información Me sobra No, a mí me robaron Ah A lo que me dejaste Le falta No volquemos No volquemos No volquemos ¿Qué le sobra? No volquemos No volquemos No volquemos Ay, ay, ay Le falta Bueno Espectosante Te caliente Es el primer sobrecito Formulado para la tos No para la gripe Si querés No compras el frasco entero No uses anticripales Usa Espectosante caliente No gastes de más Y además En jarabes De origen natural Espectosan Hierbas y miel De sabor agradable Y que no produce somnolencia Para la tos seca sin flema Espectosan antitusivo El de la lunita Y para la tos con flema Que tenés que espectorar Espectosan extraforte 200 El de 200 Espectosan Un producto para cada tipo de tos Bueno ¿Quedó aclarado el tema? No, ¿no? No, si ella no entiende No, basta Por lo menos conmigo yo Personalmente Yo te lo digo a vos Vos estás diciendo Dejame andar Porque te la pasé Acá vinimos a hablar de algo Vos hace dos días Me estás diciendo Que no entendés Lo que estamos hablando Que esta chica me supiera ¿Y qué opinás Si no entendés entonces? No sé Me está diciendo No, me está diciendo Hace dos horas Que no entiende ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos hablando? Me está diciendo Entonces dejá que opinen Lo demás Que está más entendido Que voy Y listo Y te lo doy yo Y te lo doy con educación Yo también Te lo doy con educación No, yo lo que ya le dije Yo ya me perdí No, no, no Andrea, siguiendo con el tema ¿Saliste con un plomero O un gasista? Hablando esto un poco Hablando esto un poco Hablemos sin saber De todos los rubros Hay un listado De hombres ¿Cómo? Hay un listado Que de brito ha publicado Sí, pero sin nombre Con profesión Acá le importa Sepárate Sepárate El halo Romance de Fe Y mi amiga ¡Pésame! Fede Dóman A Federico Dóman Le encanta Que lo mencionemos al aire Mañana vamos a poner Una foto de él Ay, no La pizarra Nos vamos Tenemos la vuelta de mañana Chau, gracias